Yo le propongo a ustedes que quieran ser mis socios, le propongo un trabajo ahí, nosotros ahí trabajamos, no queremos trabajo, lo que queremos es que los paguen, les voy a pagar, les voy a pagar, tengo ganado, todavía es mi nombre, y ese ganado se lo podría dar, ¿cuántas vaquitas se tiene? Hay unas 8 vacas ahí todavía, 8 vacas, vi el que firma otro papel y le ditan la carta de vuelta de la vaca, ya no me vuelven a hacer, ya no me va a pasar eso, lo que pasa es que vamos a ver el negocio, miren nosotros plata no queremos, yo lo que quiero es que ustedes, plata no queremos ahorita, ustedes sean mis socios, yo quiero pisto, no quiero plata, bueno vamos a comer en la mañana, Entonces nosotros nos vamos a encargar, no sea ese pistón mal hecho de ramón, o le damos una paliza, o nosotros vamos a, miren, miren don Carlos, le vamos a robar el testamento, no nosotros vamos a dar todo por el todo por robarle el papel, yo para ver que me dio este chivirín, Este es don Carlos Padre, este viejo, este viejo, este chivirín tiene nombre, miren don Chivirín, a usted no le duele, ver que es el maestro, no me va a doler, estoy contento, voy a estar, lo que pase, no como él le nota la alegría, yo solo no puedo, pero con la ayuda de ustedes, será que lo voy a lograr, si, si fuera yo, es bravo, si estoy bravo, estoy contento, recuérdame el sombrero, Yo le estoy pidiendo la ayuda de ustedes, recuérdame el sombrero, no hombre, así no, 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 como, así ve, no, si estuviera desnojado, recuérdame el sombrero, recuérdame el sombrero, recuérdame el sombrero, recuérdame, va, está bien, gracias, miren, entonces don Carlos, nosotros con este, nosotros, acá somos ocho, pero malos, ya van a los últimos, ya saben pa, entonces de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, nosotros vamos a ir a Escaro, ya la vemos de la casa de Ramón, la casa, la misión de allá, nosotros lo vamos a ingeniar, como traer esa, ese documento va a ser de los dos, esa escritura, pero que aunque él lo va a pagar, pues, ya le dije, pues, que el ganado va a pasar a ser de ustedes, pues, Haga el número, gana el ganado, agentamos en mil, serían ocho mil, yo me agarro este, siete mil, novecientos, le quedan, cien, le quedan, cien, le quedan. ¿Está todo hecho? No quiero que te vayan a estar firmando otros hoteles. No, eso sí. Pero, ¿cuándo vamos a ver nuestras vaquitas allá? Es que acá no sabe leer usted, pues. En cuanto tengamos, no vemos nada. ¿Y no podemos intentar una par y a veces? ¿Usted no sabe leer, pues? No, no sé leer, hombre. Ah, pues huela por acá. Ay, abrazo, frío. Le falta el respeto que todavía sigue siendo patrón. Patrón a ver de quién, pues. Las personas que tienen ocho vacas, aunque esas vacas casi ya son de nuestro país. ¿Ya? Ya casi. Sí, pues, ya casi. Ya está con ocho vacas. Sí. Quiero ver, ocho vacas, ya hicimos la cuenta. Ocho, ocho, ocho más ocho. Ya, pues ya. Casi a la mitad ya van a ir ustedes. ¿18 más 18? Casi a la mitad. ¡28! ¡Huela! ¡Mau! Cien pesos. Y creo que eso es suficiente. Cien pesos van a tocar a mí. ¿Es suficiente? Sí. Ocho mil pesos. Cien pesos. Sí. ¡Qué pistola voy a tener yo! Y... No es más bruto porque no es más grande. No. Vamos a vernos al bagaje. Vaya. Entonces, vamos a buscar al amor. Vamos, pues. Pero yo estoy contento de ocho mil pesos. Que ganemos en las ocho vacas. Ajá. Cien pesos van a tocar. Cien pesos van a ser un huyo. ¡Qué afortunado me siento yo tener cien pesos! Aquí cuando me vamos. Con el cien pesos yo compro el camino. Esa se marca. Esa se marca. Así a la medida. Sí. Mbappe, don Carlito. Mbappe, don Carlito. Nosotros ya nos vamos por camino. Vamos a la rama. ¿Dónde vamos, pues? Ajá. Tiene novia, mi mamá. Sí, tiene novia. Sí, tiene novia. ¿Quién me ha dicho? Pues mi mamá. ¿Mi mamá? Que es su novia. Aquella. Aquella que tiene aquel póster. Sí, sí. Esa es mi mamacita. ¿Quién le asegura que ella le ha dicho eso? Y yo haciéndome. Y... No bestia la mamá. ¿Y yo? ¿Quién le asegura que es? ¿Quién le asegura que es? ¿Quién le asegura que es? Ella, ella. Y yo no me estar enamorando. ¿Qué? Sinvergüenza. Nada de sinvergüenza. Como mi hija. Sinvergüenza le pusimos novia. No me gusta ella. Pero... Pero no suena hacer sinvergüenza porque no tiene novia. Y no tiene novia. Y no tiene novia. Si no, le voy a ir a pegar a mi mamá para que le venga a decir y le va a dar. ¿Qué? ¿Qué? Ahorita no sé. Ahorita anda trabajando. No por qué no se la trajeron. No, yo creo que es mentira. Y era por tema, ¿eh? Ay, sí. Y por eso... Y esta muchacha tan requeta bonita, usted engañándola. La gran sinvergüenza que usted... Es cierto. ¿Qué es sinvergüenza? Sinvergüenza. 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 Entre todos. ¿No? Son mentiras de ella. ¡No, son mentiras! Mira. Muchacha, críame. Le estoy diciendo la verdad que él teniendo novia y buscando otra. Ay. Qué lucho. Yo lo miraba bien humilde a él, pero... Lo conocíamos y yo no mucho lo pasaba, lo tragaba. Nosotros le hacíamos rótulos, le hacíamos rótulos y chivismo. De todo lo que me hizo... No hablaba. No hablaba. No puedo decirle. Sí. Hoy después se ha vuelto vivo. Mi mujer es tan mujer. Porque imagínese engañar a mi mamita. Son mentiras de ella. Póngale... No, son mentiras. Cámbiale el rótulo y le ponga comprometido. Sí, porque él está comprometido y así anda buscando otra. Son mentiras de ella. Me la conforma con una mujer. ¿No ves que son mentiras? Son mentiras. Son mentiras. No, mentiras. Yo le digo la verdad. Mi mamita me dijo. Ya tengo novio. Me dice yo. Me dice. Oye, usted lo cogí yo. Usted lo que estaba ante ti allí. Ah, bien. Yo lo cogí. Bien. Allí andaba yo. Allí andaba yo cortando. Cortando. Ay, no. Es imperfección. No, muchacho. O sea, busquese un muchacho que la respete, que no tenga novias. Y que sea bonito. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no, no. Ella no tiene malos puntos, por lo que veo. Sí. No, yo estoy... Lástima por la mamá de ella. Ah, sí. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 14 años. Por un año, soy mayor. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo, este... casi lo que... Qué joven fin. Patiándolo, jando. ¿Cuántos años? No tengo este... Rótulo, rótulo. ¿Cuántos es usted? No habla. Y mire, soy lindita y no le ha comprado lentas a su mamá. Pues la verdad es que se nos recitaron, pero no, no le compraron. Ah, por eso se ha fijado. No es que son mentiras. Me llamo Julio. No, en eso sí lo hemos encontrado, nosotros lo hemos atado por nosotros. Pero mire, yo los encontré a ustedes. No, allí estaba dormido cuando lo encontré. Mírame, mírame. Ah, qué rótulo. Desde ahora, no lo quiero cerca de ella. Porque cuídela. Anda diciéndole mentiras a uno y a otro. Que son mentiras de ella. Que a uno ilusionándose. Diciendo que no son mentiras. ¿Lo jurás como mentira? Sí. ¿Lo jurás? Ya te vas con un rayo. Sí, porque si son mentiras le va a caer. ¿No mentiras le va a caer? Hay que dejarlo que es. Los soples andan cayendo ya. No, yo sueño para tener un novio bien bonito. Así yo creo que usted es un novio. Tiene novio hermoso. Mi mamita no me dice que tiene que ser. Sí. Está muy chiquita. Ya está, ya está. El cienito ya. No, ella tiene. No, viera que es guapa. Cuánto es una mujer tonta. Y el de verdad que tiene. Ay, que de veras. Porque no es malo. Ya de veras. Pobrecito. Este muchacho rebotado. Que ahí es. Ahí es. Que cuando se des cuenta a su mamá de lo que está haciendo. Yo soy mentira de ellos. Yo le voy a contar a su mamá. ¿Quién no le va a contar? No sé. Yo le voy a contar. Yo le voy a contar. En un sopiliote le vamos a mandar para allá. En un sopiliote. En un sopiliote. En un sopiliote. Sí. ¿Qué es eso? No sé. Un sopiliote. Un sopiliote. No. Pero yo a mi mamacita le voy a decir que usted anda sin vergüenza. Sí, dígale. Sí, dígale. Sí, dígale. Nosotros nos quedamos cerca de nosotros. De aquí delante no veo que ni pase. Pero usted debe pasar. Un metro. Cinco metros. Sí. Ay, mi niño. Bonito. No vaya a ser como siempre. Miren. Que anda engañando a las mujeres. Son mentiras. Sí, sí es bonita esta familia. Sí, bien bonita. Pero esta la vida no va. Sí. Ay, sí. No, la familia. El niño es bonito. Ella es bonita. Y la mamá, viste, dice que es bonita. Pero este hombre es como gente. Ay, no. Sí. Mándate ese le voy a decir como mentira. Sí. Mándate ese le voy a decir como mentira. Sí. Mándate ese le voy a decir como mentira. Muy bien contenta. Muchachos, qué le pasó? ¿Y usted? Usted, qué le pasó? Yo estoy bien contento. ¿Y usted por qué anda? ¿Y para qué anda tomando usted? Toma guaro, cerveza Ay, qué chulo lo que quiere Ay, princesa linda Ya cancelé el guaro y trágame otra vez Ay, no, usted está aquí Ni vos le he quitado sinvergüenza Párese, mejor Ay, quiero dormir No, dormamos Ay, diacho, yo tengo sueño Párese de ahí, mejor Le he rotado la pared o la espalda o algo ahí No tengo nada Esto queda tomando Espera, la voy a levantársela Ya la toma A ver, no sé Yo la conozco Sí, yo también a usted lo conozco A mí se van a pasar un momento hasta el día Pero por el contrario Se va a caer, hombre Ay, Dios mío, este hombrecito ¿Dónde vas usted? Yo por allá iba, pero con usted Se va a caer otra vez Me va a agotar a mí también Mejor sientes allá Espera, sientes Sientes ahí Usted va Me va a boca Le dije sientes, no acuéstese ¿Para qué están tomando? Le digo yo, ni después ¿Qué se sostiene? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ay, no moleste ¿Mi casa tiene? Tiene una casa conmigo Tengo casa, tengo un esposo Ay, papá Tiene esposa, mamá Tiene esposa, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mía Ay, mía Yo no sé si porque Lo ven uno que paga Puntos, yo no sé si por eso Sí Ah, mía Mía, mía Que usted Eso es el trato desgraciado Vea, mía Grande mañón son ellos, ve Mire, compadre Mire, compadre A mí me está dando miedo Por estar por esta tierra, compadre A que vea usted Si esto aquí está bien caliente La cosa Mire, que a mí No pueden acertar, compadre No pueden acertar No pueden acertar y ¿Y quién? ¿Qué? No se lo cuidamos En el pasado, compadre ¿Y qué tal No lo regresar Ya para que se rita Yo me estoy poniendo bien Ya bien satírito, compadre Oye, pero ¿Qué le habrá estado pasando así A ese tal Don Carlos, compadre Yo no voy a retear tu calor, compadre Viera que yo me siento bien Ah, compadre Este sí Es una casa de mí, ¿no? Sí, compadre Me pegó un real Este bombazo, compadre Me quería meter la mano En el bolsón, compadre Ay, que no me lo dejo Pero mía ¿Y qué está haciendo aquí En la tierra, compadre? Amor Que no lo vaya a ver Este es en la barrita Porque Carlos Carlos Mariela Este es Este es Este es de engañar, compadre Ay, compadre Viera que yo me estoy sintiendo bien mal, compadre Yo ya no quiero Ya me voy por la casa mejor, compadre ¿A qué nos vinimos por esta tierra, compadre? Más que aquí hay un terrete Harto calor, compadre Yo ya no Yo no aguanto Si ya te quema, compadre Vámonos, compadre Después de no hay gente En tantos lugares, compadre Los venimos a topar Con esa gente Que solo los insulta Por nuestra ropita O bien Que traemos, compadre Pero es lo que ellos no saben, compadre Que nosotros los cargamos una gran corazónada Si, porque piso, no hay nada, compadre Más que aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Si, compadre Que tal si vamos avanzando Que ya está tarde, no? Que tal si lo esperábamos Un tratito, una sombra, compadre Si 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 Y que tal, compadre Si Que tal Si esta El primero de topondos rea la suerte Que tal si lo Cambias a la suerte? Puede que si, compadre Que vea usted que esta Que se va a poner bien chula, compadre Que tal nos hallamos unas chamacasrinas Ya a mi señora la llevo, compadre Si es una extranjera Seguir conociendo a la gente porque yo me quedé aquí gente, ya como esta gente mala.